Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de oliguria, ¿verdad? Un padecimiento que mucha gente, pues, ya padece. A veces no hay síntomas, por lo tanto no lo detecta o no asocia o se diagnostica. Pero bueno, vamos a reconocer el padecimiento para poder atenderlo con prontitud antes de que nos vaya a crear una insuficiencia renal crónica. Bueno, la insuficiencia renal crónica, vamos a definirla, es la pérdida progresiva, permanente e irreversible también. De la tasa de filtración glomerular de los riñones. Bueno, lo que significa realmente es que van a dejar de funcionar si no los atendemos. Tristemente entonces también la oliguria es uno de los síntomas de la insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención y hay que atenderse de forma rápida. En un inicio no cuesta trabajo, sobre todo con los recursos de la naturaleza que son los que estamos necesitando. Pues muchísima gente, incluso hay estadísticas. Según datos epidemiológicos, el 17.8% de la población adulta podría sufrir esta condición. Es un porcentaje muy elevado. Y aumenta 45% de tendencia en la gente de edad. Bueno, la oliguria entonces vamos a definirla. Es una disminución de la producción de orina. ¿Sí? Ya orinamos menos. Los filtros, los riñones, los glomerulos pues no están realizando su trabajo. Bueno, puede ser entonces una insuficiencia renal crónica o bien otra cosa, ¿no? Puede ser una enfermedad renal aguda, algo que inicia, ¿no? Que podemos atender. Puede ser deshidratación. La gente hoy en día no quiere tomar agua. Entonces toma refrescos, toma cerveza, toma vino. Pero eso hace trabajar mal los riñones, imagínense. La gente con este tipo de bebidas, pues sí, dice, se me hinchan los pies, las manos, se le forman bolsas abajo de los ojos. Exactamente, pues ya estamos ante el problema, ¿no? O sea, ya hay un padecimiento, ¿no? Ya no están filtrando bien los riñones, ya está quedando el agua al interior. No se está drenando o sacando al exterior. Porque los riñones, pues no están trabajando como debe de ser. A eso le llaman insuficiencia. No trabajan suficientemente. Para que quede claro. Bueno, entonces ahondemos más en qué es la oliguria. Por ejemplo, una persona bebe unos dos litros de agua al día. Es la media, ¿no? Es lo que debe de tomar más o menos. No sé, pesando unos 70 kilos. Entonces, pues, con esa cantidad de agua, dos litros por día. Tendría que ir una vez al baño, cada cuatro horas a miccionar, o sea, a orinar. Entonces, pues los riñones están trabajando continuamente, ¿no? Para depurar la sangre. Entonces, producimos aproximadamente de 800 a 2, a 2 mil, ¿no? Dos litros o dos mil mililitros de orina al día. O sea, casi todo lo que tomamos de agua, pues, tiene que abandonar nuestro cuerpo. Solamente que haya mucho calor, que estemos sudando, que hagamos deporte. Y no estemos tomando más agua, bueno, puede reducirse, no sé, a 800. Mililitros, ¿no? 0.8 de litro. Tomamos dos. Pues entre 800 a 2 litros es lo que tendrían. Pero no pasa así cuando hay oliguria. Hay una reducción de volumen urinario por debajo de esto que es necesario, ¿no? Entonces, ya, cuando la persona está oriando menos de 400 mililitros, cada 24 horas se puede determinar que ya está padeciendo de oliguria. O sea, algo normal serían 800, ¿no? La cantidad de orina que estamos excretando, pero ya bajó a la mitad de lo normal. Entonces, los riñones ya están teniendo falta de actividad. Entonces, podemos determinar, así ya en concreto, que... Pues, de 800 a 2 mil mililitros, diríamos, es una persona normal. Tiene una función renal óptima, ¿bien? Pero, pues, cuando baja a 400, lo que estamos excretando ya tenemos el problema, ¿no? En tozoliguria, 400 mililitros hacia abajo. Pero hay otro tope, ¿no? Lo que llaman anuria. Ya cuando es menos de 100 mililitros diarios, ya casi no se está orinando nada. Hay una anuria que es absoluta. Y ahí no se produce absolutamente nada de orina. Bueno, se está asumiendo entonces que es un bloqueo en las vías orinarias. Un bloqueo que ya no está dejando pasar la orina. Tiene que indagar qué es lo que está sucediendo para poderlo resolver. Hay algunos síntomas que acompañan a la oliguria, ¿no? Por ejemplo, la náusea, la debilidad. Esas vienen juntas con la oliguria. Son tres los síntomas que nos están determinando, ya que tenemos una enfermedad renal aguda que hay que resolverlo pronto. Porque la oliguria, pues, no podemos decir que sea una enfermedad. En sí misma no lo es. Se trata de un signo clínico más, o sea, de un síntoma, de un signo. Dependiendo, ¿no?, de la enfermedad subyacente, los síntomas pueden ser diferentes. Vamos a decir algunos, ¿no? Entonces, que no se nos olvido, oliguria es disminución del volumen de orina excretada. Bueno, hay veces que, algunos casos, ¿no?, se mantiene estable, pero no hay que ignorar los demás síntomas. Hay una retención de líquidos derivada de esta falta de micción o de orina. Y se va a traducir cuando ya padecemos de hinchazón de piernas, de hinchazón de tobillos, de hinchazón de pies. Nos falta el aire. Nos sentimos muy fatigados, desorientados. Empezamos a percibir náuseas. También debilidad. Sí, también. Nuestro ritmo cardíaco es irregular. Hay dolor, hay opresión en el pecho. Si esto sigue así, puede haber un coma. O sea, una pérdida de conocimiento cuando la situación es bastante grave. Pero bueno, podemos resolverlo antes de que esto suceda, ¿no? Pero estos signos que les menciono son los que nos están diciendo que algo va mal en los riñones. Que no están funcionando bien. Y cuando no funcionan bien, pues, se acumulan sustancias tóxicas y nocivas en la sangre. Se va a desequilibrar la composición sanguínea. Hay más complicaciones, claro, si no lo atendemos. Por eso hay que, pues, atenderlo. Sencillamente, con oportunidad, ¿no? La medicina inteligente es la medicina precoz. La que se anticipa, ¿no? Antes de que se complique más la cosa. Bueno, si los riñones no filtran bien, se puede provocar una acumulación de líquido también en los alveolos pulmonares. Obviamente va a haber dificultad respiratoria. Sensación de ahogo. Y bueno, puede ser realmente mortal si no nos atendemos. Debido a estos procesos, pues, se puede producir una inflamación del pericardio, o sea, al corazón. Entonces nos va a llevar a un dolor en el pecho. A una frecuencia cardíaca elevada. Bien. Causas. También tenemos que analizarlas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una deshidratación, como ya mencionamos al principio. Si no hay líquido en el cuerpo, pues, los riñones no van a producir orina. No se puede. Es imposible. Entonces se tiene que tomar líquido. A veces la persona, pues, sí los toma, ¿no? Pero de pronto padece un cuadro diarreico severo, ¿no? Le da diarrea de forma bastante abrumadora, ¿no? Y varios días, a veces meses. Aparte de eso, a veces, cuando se intoxica, pues, hay presencia de vómitos repetidos. Hay un cuadro, claro, infeccioso, que hay que resolver. Entonces estamos provocando la pérdida de líquidos, la pérdida de electrolitos. En el organismo, pues, van a agotarse los líquidos y los electrolitos. Lo cual, pues, es motivo para padecer oliguria. Entonces también podemos decir que la oliguria es un signo bastante claro de deshidratación. Puede haber una obstrucción en las vías urinales, es otra razón, ¿no? Esto puede ser obstrucción. Generalmente son los cálculos renales. O crecimiento de próstata también, es un motivo. En los casos más graves, ojalá y no, ¿verdad? Pero puede ser un cáncer de próstata que está obstruyendo ya. Va a ser que los riñones no estén trabajando adecuadamente por lo mismo. ¿Verdad? Los líquidos se están agotando. Puede ser un padecimiento renal también. Que no estemos frescos de nuestros riñones, que estén, digamos, inflamados, irritados. También. Por eso es que es muy importante tonificar los riñones para que los riñones puedan trabajar adecuadamente. Tengan fuerza, tengan fortaleza. Estar atento a las inflamaciones, eso es muy importante, ¿no? Para que si alguna inflamación está provocando la insuficiencia, la oliguria, pues atendamos esta inflamación, esta irritación, pero también esta infección. Muy importante, ¿no? Bien, pues platicamos, claro. Hicimos un panorama acerca de cómo atender nuestros riñones cuando estos no están trabajando lo suficiente. Y vamos a elaborar fórmulas, ¿no? Para que de esta manera se resuelva bien. O sea, aparte, pues, nuestros riñones tengan más fuerza, ¿no? Vamos a provocar una diuresis muy lejera con plantas. Porque ese es el caso, ¿no? No estamos orinando lo suficiente. Pero en el caso de la herbolaria, la diuresis no se entiende como exacerbar los órganos, o sea, los riñones, para que trabajen a fuerza. Aquí se tonifican. Se enjuagan, digamos, se lavan utilizando las plantas. Se desinfectan bastante bien. Si tienen algunos sólidos o semisólidos, o sea, si tienen cálculos, también aprovechamos de una vez para que se disuelvan y para que salgan de ahí donde están obstruyendo, están molestando, están irritando, están quizá provocando alguna pequeña hemorragia, pues, también de una vez. Y, bueno, pues, hay que tonificarlos. Y esto, pues, se logra utilizando una buena fórmula. Por eso es que en las plantas utilizamos varias acciones terapéuticas. Si se fijan, aquí ya llevamos varias. La diurética para provocar aumento de orina. Claro, hay que tomar líquido. Bueno, en este caso, pues, estamos tomando los cocimientos de plantas, que es lo más salutífero, ¿no? Estar utilizando un agua tipo suero, que es cuando agregamos plantas que tienen, pues, no solamente el activo que se requiere, sino que también tiene vitaminas y minerales. Cuando hacemos una infusión, un cocimiento, pues, ahí está ya la planta aportando todos sus beneficios. Que en este caso, pues, requerimos que la persona se fortalezca porque está muy fatigada. Que se limpie la sangre porque, pues, a consecuencia de que no ha funcionado bien el área renal, pues, ya está, digamos, sucia, ¿no? Necesita depurarse, necesita limpiarse. Entonces, pues, las plantas son las que van a actuar de una manera excelente. Los elementos de filtración, pues, van a verse reactivados cuando haya una limpieza, ¿verdad? En los glomérulos. Las nefronas, entonces, se activan y de esta manera podemos tener ya el área renal optimizando su función, o sea, trabajando adecuadamente. Y bien, pues, es lo que vamos a realizar en nuestra fórmula, ¿no? Vamos a utilizar plantas que tengan estas características, que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que necesitamos, pues, para que de esta manera descansemos de los riñones, porque sí, la verdad es que hay ardor, ¿no? Sentimos como quemazón adorinar y, pues, ese goteo, ¿no? Con ardor, ¿no? Con molestia que incomoda bastante cuando tenemos que pararnos en la noche y la cantidad de orina tan reducida que decimos que hay decepción y, sobre todo, qué molestia, ¿no? Tener que estarme parando, pues, varias veces en la noche. Entonces, no descanso, no duermo y, aparte, pues, estar mal de los riñones debilita mucho a las personas. Así que, imagínense, aparte, tiene que estarse levantando varias veces durante la noche, pues, debilita bastante más porque no duerme lo suficiente. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo que tenemos que cuidar bastante bien nuestros riñones. Vienen las señales de que hay oliguria. Estamos orinando poco en comparación con la cantidad de líquido que estamos consumiendo. Tomamos, en promedio, dos litros, ¿no? Entonces, la orina que debemos nosotros de observar al salir, pues, pues, tiene que ser entre 800 mililitros y, pues, los dos litros que, según las actividades, ¿no? Si ya se hace deporte o hace mucho calor, en fin, pero, de todas maneras, mínimo así. Casi un litro, ¿no? Casi la mitad de lo que tomamos. Así como para que no se nos olvide. Sin embargo, pues, a veces hay 400 mililitros. O sea, menos de la cuarta parte de lo que tomamos, lo que está, pues, arrojando nuestro cuerpo a través de la orina, pues, no. No garantiza algo está sucediendo. Entonces, tenemos que buscar reactivar la función renal, tonificarla, no exacerbarla. O sea, hay que tonificarla para que por sí misma agarre su ritmo, ¿no? Agarre su actividad de una manera tranquila. Pero, bueno, tenemos que buscar una planta que, aparte de eso, pues, favorezca a las personas diabéticas. Tristemente, son las que más padecen de insuficiencia renal. Entonces, tenemos que abocar una planta que exactamente también tenga esa característica que buscamos para ellos, que es hipoglucemiante. Bueno, entonces vamos a buscar y encontramos una excelente planta que se llama cholla. Sí, esa planta crece en el desierto. O sea, soporta altísimas temperaturas. Ayuda bastante a la gente cuando anda por esos lugares, ya sea que viva, ya sea que va de tránsito. Hay mucha gente viviendo en lugares muy apartados. Entonces, ¿se ayuda con esta planta? Es así como se descubren sus propiedades. Sí, es como un cactus delgado, ¿no? Que crece como un arbolito. Pero no tiene hojas, ¿no? Florece morado. Muy bonito, ¿no? Su flor. Que le encantan las abejas del desierto. Pero bueno, la gente descubre sus propiedades porque, pues, tomaba esta parte, esta cactácea, ¿no? Quitaba la piel gruesa, tiene piel gruesa para que no escape la, la, el agua no salga, no se evapore. Entonces, por eso tiene una piel gruesa como todas las cactáceas. Cuaruda, decimos, ¿no? Entonces, la retiran y, pues, mastican la planta. Y así se proporciona humedad, agua, ¿no? Al cuerpo. Y también tiene frutos, aunque son agrios, son muy nutritivos. Son pequeñitos, no como las tunas que conocemos, que son grandes. Son pequeñitos. Los frutos tan ácidos como un limón, entonces tiene mucha vitamina C. Tiene vitaminas y minerales. Bueno, lo que se hace es que la planta entera se utiliza para, utilizarla para uso medicinal completa. Igual, se le quita toda la piel, se deshidrata y luego se muele y se, se lleva a las ciudades en polvo. ¿Verdad? ¿Para qué? Lo utiliza la gente. ¿Para qué? Eso es importante, ¿no? Bueno, los que son diabéticos para controlar su diabetes, ¿no? La cantidad de glucosa en sangre. Incluso para los niños, por ejemplo, un uso muy ancestral, muy curioso. Y bueno, los niños siguen padeciendo de la caída de mollera. ¿Sí? Siguen padeciendo de la caída de mollera. Bueno, los que saben atender este tipo de padecimiento cultural, pues ya tienen la mecánica, ¿no? De levantar la mollera. Porque los niños se ponen con mucha diarrea, muy desmejorados, muy ojerosos, los mochillones no duermen bien, les duele todo su cuerpo. Así se percibe la mollera, ¿no? Cuando se hunde la fontanela, que le llaman más técnicamente, ¿no? Fontanela. Bueno, lo que hacían, pues es muy sencillo. En esas regiones, pues no había médico. No hay todavía. Entonces, lo que hacen es, este, moler la raíz y con una clara de huevo hacen como un capeado, Dirían las cocineras. Esto es para que pegue, ¿no? Y se coloca en la fontanela, la raíz molida y se bate con, con una clara de huevo y se coloca. Ahí, y solita se va levantando, parece milagro. Ya cuando se despega, pues ya la fontanela está en su sitio. También para cuando la gente, pues, se lastimaba los huesos, ¿no? se entabrillaba y utilizaba este tipo de recurso. ¿Verdad? Se aplicaba la cholla, se llama la planta. Y se coloca o en la columna y lo que hace es proporcionar mineral suficiente para que el hueso, pues, pegue adecuadamente, pero claro, bien entabrillado por gente que sepa. Bueno, podemos nosotros tener muchas propiedades aquí en esta planta, pero vamos al punto. Este se utiliza también para la diarrea de los niños. Por lo tanto, para las personas de edad que tienen diarrea, pues, es excelente porque es suave. Se hace en infusión y, pues, la persona se lo va tomando y se va al mismo tiempo rehidratando. Por eso lo utilizamos mucho para rehidratar porque tiene electrolitos, como si fuera un suero. Pero este es un suero vegetal, ¿no? Que es, desde luego, completísimo porque va aportando al organismo lo que va necesitando en esta etapa porque también tiene astringencia. O sea, la persona tiene diarrea, pues, entonces también necesita cierto componente astringente de una planta para que se detenga, ¿no? Para que si está muy irritado el intestino, que está muy inflamado, para que lo corrija, para que lo atienda bien, para que la persona no tenga cólicos, no tenga espasmos. Bueno, tantas cosas que tiene esta planta. Que nos platique más, Jazmín, que está con nosotros. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, la cholla exactamente es una planta que, como lo dices, crece en el desierto, es una suculenta, que si podemos describirla físicamente, pues, podría parecerse a un nopal, solo que la cholla, pues, tiene una forma tubular. E igual tiene un fruto que tiene propiedades muy astringentes y se utiliza todo, incluso la raíz. Y es una planta que crece en un terreno desértico, arenoso, con muchas piedras. Y entonces, de ahí, pues, viene precisamente la pregunta de cómo es que una planta puede sobrevivir, bueno, en este tipo de, en este tipo de terreno, donde hay muchísimas piedras. Pues bueno, precisamente es gracias a todas las propiedades que tiene. Esta planta tiene la propiedad de ir justamente desbaratando todo este terreno piedroso por donde va creciendo para justamente de ahí obtener los nutrientes y por medio de la raíz, pues, absorberlos y crecer. Entonces, esta misma propiedad que tiene, que se llama litón tríptica, funciona de la misma manera en nuestro cuerpo. Se utiliza para desbaratar las piedras. Nos ayuda a deshacer todo lo que son los cálculos renales, que también, pues, es llamada la litiasis renal, que son piedras que llegan a formarse en nuestro cuerpo que normalmente son, pues, compuestas de minerales, ¿no? Los más comunes son de calcio, pero también pueden formarse de oxalato o de ácido úrico y estas piedras pueden aparecer por distintos factores. Uno de los más comunes, pues, son los factores de los hábitos alimenticios. Estudios han comprobado que las personas que consumen, que tienen una baja ingesta de líquidos que casi no consumen agua, pues, tienen mayor, mayor probabilidad de desarrollar algún cálculo renal. Entonces, es muy importante que nosotros siempre durante el día tomemos nuestros dos litros de agua para que nuestro cuerpo siempre esté nutrido, siempre tengamos, siempre tengamos agua en nuestro cuerpo y que podamos hacer como todo el proceso de la orina correctamente. Y también, otro de los factores que también tenemos que cuidar mucho son los suplementos a base de calcio. siempre que usted busque un suplemento que sea de calcio, tiene que comprobar que sea de origen natural, que sea de origen completamente natural, porque de lo contrario, nuestro cuerpo le cuesta mayor trabajo absorberlo y, pues, puede formarse arenillas o posteriormente, si no es atendido, pues, ya llegar a ser piedras. Entonces, en este caso, tenemos que cuidar mucho estos factores, tomar mucha agua siempre. Normalmente, cuando ya el cálculo, pues, está obstruyendo las vías urinarias, es común que se sientan dolores en la espalda baja, dolores bajo de las costillas o también náuseas, sangre en la orina o vómito. Bueno, pues, todos estos síntomas vamos a poder eliminarlos con la cholla. ¿Por qué? Porque va a lograr que se desbaraten las piedras que puedan ser eliminadas por la orina y, además, también tiene la propiedad de ser astringente, lo cual va a ayudar a que se desinflame todas las vías urinarias o incluso la vejiga y esto pueda hacer usted eliminar las piedras sin ningún dolor. Incluso las personas que son diabéticas, pues, también pueden ocuparla porque tiene la propiedad de ser hipoglucemiante. Esto quiere decir que le va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, pero al mismo tiempo va usted a tonificar los riñones, que normalmente, pues, las personas que tienen diabetes se ven muy afectadas en los riñones por este esfuerzo que hacen para estar eliminando la glucosa constantemente. Entonces, la cholla es una planta que le va a ayudar a aumentar el vigor, a proporcionar que se desinflame, si es que está inflamado también el riñón y además, pues, también va a tonificar todo lo que son las vías urinarias, los riñones, va a lograr que usted tenga esa eliminación de cálculos renales sin dolor. además, también se utiliza, como lo mencionábamos, para cuando tienen diarreas muy intensas, si es que usted tiene una diarrea que, pues, ya tiene mucho tiempo que no puede parar, que siente la deshidratación, pues, la cholla es una planta que le va a ayudar a eliminarla de forma rápida, ya que tiene esta acción astringente y además antiespasmódica, entonces, va a ayudar a calmar los dolores que son propios, pues, de una diarrea, este dolor estomacal, esta molestia, con la cholla podemos eliminarla, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, pues, estamos platicando de cómo atender nuestros riñones, cómo fortalecerlos, ¿no? Porque, definitivamente, pues, si no los atendemos, pues, van disminuyendo su actividad, va reduciendo, ¿no? Filtran menos, se acumula en el cuerpo, entonces, tenemos hinchazones, ¿no? De pies, de manos, de rodillas, de tobillos, a veces decimos, bueno, solamente por la tarde me ocurre, eso es en un principio, posteriormente, pues, nos vamos hinchando de más partes y ya no tan sencillo, ¿no? que nos deshinchemos, la persona incluso se ve obesa, ¿no? porque empieza a acumular mucho líquido, muy gruesa, muy robusta la persona, y bueno, muchos de los casos, ¿eh? resulta que la persona estaba hinchada porque los riñones definitivamente, pues, estaban lentos, por eso es importante utilizar los recursos vegetales porque nos permiten aportar algunos minerales, algunas sales que necesitan nuestros riñones para reactivarse, para que funcionen a plenitud, que es lo que buscamos, ¿no? en todo momento que pase el tiempo que no haya piedras, cálculos, arenillas, nada de eso, que estén trabajando de muy buena manera y pues, teníamos que preguntarnos ¿desde cuándo no atiendo mis riñones? pues, solamente, ¿verdad? tenemos el hábito de no atender ningún órgano hasta que no colapsa, sin embargo es más prudente y más inteligente atenderlo antes de que colapse cuando empieza a presentar algunas fallas en un inicio pues son ligeras entonces podemos realmente atenderlo con menos recursos, con más facilidad, con más prontitud. No se olvide proporcionarnos un correo electrónico si usted nos solicita una fórmula para enviársela directamente a ese correo electrónico que usted nos va a señalar. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa fórmula del día la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella para que la visualice para que la aproveche o bien para que se la reenvíe a un amigo o bien para que compre sus productos ahí en la tienda en línea de una vez para que inicie el tratamiento. Bien, los teléfonos ya los dimos ahora a la página para que la visite www.lavosdelestadio.com elangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx También puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook a través de Facebook sería el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París Teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda en Chalco Tienda autorizada en la Vida con octavo número 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC En Chalco de Descobar Rubios Estado de México Teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo al primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral Allí en Texcoco Estado de México frente a Coppel Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 NKTPEC Centro de Asesoría Herbolaria NKTPEC Avenida Adolfo López Mateos número 8 Letra C Corea San Cristóbal Centro entre Avenida Morales y Avenida Insurgentes y a un costado del Palacio Municipal de NKTPEC ahí frente al kiosco al lado de una óptica teléfono 55 57 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Centro de Asesoría Bolaria en Xochimilco Avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Trenige de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal teléfono anotamos el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 y no se lo olvide contamos con línea de ayuda herbolaria para que pida sus fórmulas vía telefónica marcando el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 línea de ayuda herbolaria horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien ahora sí vamos a elaborar la fórmula es para atender oliguria que cuando notamos que hay disminución de la producción de orina y ya está menos de 400 mililitros cada 24 horas bueno si es menos se llamaría anuria la atendemos igual puede haber retención de líquidos derivada de la falta de emicción que va a traducirse claro en hinchazón de pies tobillos piernas también va a faltar aire no vamos a sentirnos fatigados desorientados náuseas debilidad también aparecen ritmo cardíaco irregular dolor u opresión en el pecho es causado por la oliguria pero bueno vamos con soluciones hagamos la fórmula de plantas lleva lo siguiente anotamos arándano rojo garfio del diablo mora de árbol hojas zarza parrilla de puebla té verde estandarizado cholla otra vez arándano rojo garfio del diablo mora de árbol hojas zarza parrilla de puebla té verde estandarizado cholla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas semilla de uva estandarizada crisantelo espino albar bechu con fenilalanina menciono otra vez semilla de uva crisantelo espino albar bechu con fenilalanina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día para coayuvar con la formulación o bien para tomarse de manera individual para atender cuando empieza a tener dificultad respiratoria también pues atiende los riñones ya vimos el sistema renal lo atiende bastante bien el sistema circulatorio lo que hace es aumentar el sistema inmun de tonificarlo fortalecerlo para que esté activo esté al pendiente de que no vayamos a infectarnos con algún germen oportunista bien se llama elixir de tripala elixir de tripala la clave 18-25 18-25 tomamos un vasito dosificador de tripala en la mañana levantarnos y tomamos un vasito dosificador de tripala antes de acostarnos dos veces al día suficiente vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar atención vamos a realizar fórmulas para las personas que nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Armando bien Armando a tus horas ¿en qué te ayudamos? tengo fallecimiento de gastritis y colitis sí ¿qué más? dolor en la boca del estómago y ganas de devolver asco sí ¿qué más? he perdido la musculatura masa muscular sí bajo de peso sí dolor de riñones y los orines de silencio de amoníaco sí y quiste en el hígado y a veces dolor en el corazón ¿quiste en el hígado? ajá ¿qué más? de brazos plácidos de la cara arrugada la piel plácida y de disfunción erecta prostatitis mal de orina ¿qué más? bajo de peso como 45 kilos y este ¿qué edad tienes? 41 41 ¿tu estatura? 1,51 bueno entonces hacemos tu fórmula para que ya lo resolvamos entonces vamos anotando las plantas que vamos a ocupar entonces lo que vamos a ocupar es chuchu pastle así que vamos anotando esta planta es muy importante chuchu pastle bueno ahora las demás vamos también escribiendo utilizamos en guardacabra checait licorice colombo también y utilizamos germandrina entonces ya quedó la fórmula lleva lo siguiente chuchu pastle engordacabra checait licorice colombo germandrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos iscate clorofila natural polen de flores sábila y olivo fue lo siguiente fue iscate clorofila natural polen de flores sábila y olivo una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo me llamo georgina doctor georgina salas miren doctor bueno tus horas adelante te escucho mire yo tengo una infección que hace muchos años que no me he podido contra la infección de vías urinarias si y entonces nunca me había necesitado una bacteria que se llama morganel y quien sabe que y luego me dijeron que era difícil de quitar pero ya estoy bien preocupada porque mire tengo inflamación y dolor tengo dolor comezón visión borrosa piel seca zumbido de oídos mala circulación amanezco con los ojos hinchados ahora ya se me hinchan los pies dolor en el pecho tengo fibrosis quística y tengo hipereteísmo tengo inflamación y flujo que no se me quita doctor me dice el doctor que con este ya se me va a quitar y luego ya pasa otro tiempo y otra vez y ya estoy bien preocupada porque la inflamación ya no la toledo y el dolor alor dolor comezón bueno vamos a resolverlo no te preocupes que edad tienes tengo 68 años doctor y he bajado de peso cuánto pesas ahorita ya peso 5 no 49 kilos pensaba yo 54 y tu estatura unos 53 doctor si bueno pues entonces vamos a resolverlo entonces hagamos la fórmula llanten de arena vamos escribiéndola llanten de arena cordobal flor cónica maca peruana coma de tragacanto y tenemos otra más y tenemos otra más y tenemos otra más malva silvestre bueno vamos a mencionarlas todas otra vez llanten de arena cordobal flor cónica maca peruana goma de tragacanto malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos utilizamos albajaque chicalote arándano azul angélica fue así albajaque chicalote arándano azul angélica de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? este con la señora María Jiménez yo soy una persona ¿en qué te ayudo? que le he buscado siempre pacientitos este en este caso bueno que amable te agradezco mucho sí una persona o un hombre que se llama José este ¿sí que tiene? tiene edad de 45 años pesa 80 kilos unos 65 de estatura ¿qué le sucede? lo que pasa es que tiene fue al oftalmólogo porque se siente mal de sus ojitos y tiene conjuntivitis de alergia así le dijo la doctora del oftalmólogo este que es alergia de conjuntivitis ¿cómo se llama? alergia de ajá conjuntivitis dice molencia sí correctísima ajá molestia de la luz del sol del sol mucho le molesta la luz del sol sí ajá y este ¿qué otra cosa? siente como si tuviera una basura en los ojos y mucho le lagrimean los dos ojos los dos están mal sí ¿qué más? otros padecimientos tiene vitíligo desde hace 36 años tiene insomnio no puede dormir en las noches no puede dormir bien duerme por ratitos nada más sí y tiene mucha sudoración nocturna sí suda mucho de noche pues tiene ansiedad comprendo y dolor de cabeza es nervioso sí bueno vamos a la fórmula entonces anotamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos entonces tira de trompillo pexto también trompetilla roja matarique común chocote nogal de castilla entonces fue lo siguiente tira de estrella pexto trompetilla roja matarique común chocote nogal de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso sí puede lavarse los ojos con el té bien coladito y con una con un lava ojos pero aparte después de que se laven los ojos va a utilizar miel melipona una gotita en cada ojo en la mañana y en la noche otra vez ahora utilizamos la fórmula de suplementos para terminar más rápido con el problema anotamos lo siguiente levadura de cerveza hongo linci pitanga con crisantelo manungay con inositol mencionamos de nuevo levadura de cerveza hongo linci pitanga con crisantelo manungay con inositol una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de alejandro manzoni dijo así una de las alegrías de la amistad es saber en quien confiar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias.